¡Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo! Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento wildfire. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, felices fiestas. ¿Te estás preguntando cuáles son los exóticos más usados? ¿Cuáles son los que menos han estado usando? No te has preguntado nada de eso, no pasa nada. Todo el mundo tiene curiosidad. Si has pinchado vídeos por algo, así que vamos a pasar por los más usados y los menos usados. No sé si he puesto algún número en el título o algo, en plan los 10 más usados, menos, vamos a pasar por todos. En fin, aquí tenemos los exóticos más usados en PVE, ¿vale? Es decir, sí, bueno, en PVE, ya se entiende. En fin, como veis, en el top número 1 tenemos a Marchitador. Esto ya para empezar es sorprendente, porque lo nerfearon recientemente. Si no recuerdo mal, era un nerf lo que vino esta temporada. Y esta temporada en particular ha habido tantos cambios de sandbox que va a estar muy interesante ver los siguientes. Luego tenemos Parásito, el segundo más usado. Impresionante que este sea el exótico segundo más usado en PVE. Tened en cuenta que también necesitas la reina bruja para utilizar. Luego, Xenófago. Este es de mis favoritos y no lo está usando. No sé qué hace en el 3. Tendré que volver a usarlo. Lo he hecho de menos. Luego, Arbalesta. Vale, este tiene un poco más de sentido. Quizás por los campeones de barrera, por el diseño por el que votó la gente, porque sigue algo rota en PVP. La nerfearon, ¿vale? Ya no está tan rota, pero, ¿sabes? En fin, Garlhorn. Este sí lo estaba usando más. Forma parte de ese 1,36%. Y hablando de porcientos, esto es el uso, ¿vale? Y estas son las bajas. Y esto los tiros de precisión. Bajas con tiros de precisión. Hablando de PVP. Luego tenemos el lamento, la espada, Trinity Goal. Estos ya no los vamos a checar tanto. Sorprendentemente, osteostriga está bajísimo en la lista de exóticos. Es, para mí, impresionante. Uno de los más impresionantes. Y ahí va la cosa. Ahí está Anarquía. Que hace un año, ¿quién diría que iba a terminar tan bajo? Tenemos Hierarquía de las necesidades. Sorprendentemente está ahí. En plan, está ahí. Existe. ¿Sabes? Hay gente farmeándolo y todavía no la va a obtener y está en plan, ¿dónde está? Pues, existe. Al igual que toque de maldad y demás. Y ahora, vamos a ir directamente abajo el to, a las menos utilizadas. Aquí tenemos a Leyenda de Acreus. ¿Cómo era? ¿Quebrantarreinas? Sí, sí. ¿Arco quebrantarreinas? Algo así. Derogador de reinas. Ahí estaba. Luego, la verdad. Storm. Ala de vigilanza. Darcy. Zorro de dos colas. La carabina. Simetría. Worldline Zero. Y este probablemente está... Yo creo que se debería... Bueno, lo usan más. Literalmente lo usan más. Para hacer los trucos, para volar por ahí. De hecho, espérate. Creo que era esta la que te permitía, de hecho, moverte tan rápido. Así que quizás no tiene tanto uso, tantas bajas. De hecho, no. Uso tendría que tener. Porque es que un montón de gente la usa para hacer speedruns. O quizás son solo esta gente. En fin, es interesante. Interesante echarlo en vistazo a estas cosas. Pero, ahora lo más interesante va a ser echarlo en vistazo al PvP. Porque el PvP en sí ha cambiado mucho. El sandbox ha cambiado mucho. Han llegado nuevas armas. Vamos a ver qué tal está la cosa. Y vamos a ver dónde está Revisión 0. La cual está genial en PvP. Vamos a ver si ya ha subido rangos. Así que, vamos directamente al PvP competitivo. Para empezar, tenemos Historia del Hombre Muerto. No me sorprende. Está en todas partes. Todo el mundo está usando esto, incluso los de mi escuadra. Y es en plan, ¿qué ha pasado? Supongo que tuve que haberme leído las notas del parche, pero esta temporada eran demasiadas. Había muchas novedades. Lo revelaron todo de golpe. Y es en plan, ¿sabes? Me las debería mirar ahora. Luego, tenemos sin tiempo para explicaciones. No sorprende este. Ha estado dominando ya desde hace tiempo. Igual que Historia del Hombre Muerto, lo que me sorprende de este es que se distingue tanto. O sea, fíjate. Si es con 28% y el segundo mejor te es con 30%. En cuanto a bajas, lo mismo. Es más del doble. Y en cuanto a tiros de precisión, es más del doble. Tenía en cuenta que este arma se usa disparando desde la cadera. A ver, también apuntando y con ciertas ventajas funciona mejor. Apuntando. En cualquier caso, es sorprendente para mí. Luego tenemos Lemon Ark. Con 1,42. As de picas. Este es de los que más uso. No me sorprende que esté ahí. Anteriormente estaba bastante más bajo, así que me alegra ver que haya subido. Tenemos Escarlata. Esta hace la vida que no lo veo, la verdad, aunque muy buen caño de mano. Como no. Tenemos Cloud Strike, sorprendentemente. Está ahí también. No solo por que hacía tiempo que no lo veía entre los mejores, sino porque también es algo complicado obtenerlo para algunos que quizás no saben cómo va la vaina. Tenemos Carabina, Hotun, Hawkmoon, Terrabah. Interesante. Decidme cuáles son los que más usar. Os han sorprendido. Y ahora ya, casi para terminar, vámonos al final de esta lista a ver los menos usados en PvP. Como no, Leyenda de Acryos. Tienen que mejorar esta escopeta. Tienen que hacer algo con ella, tío. Es el exótico de la Guerra Roja, ¿sabes? De Leviathan, tío. Y no se usa. Luego, Garra de Salvación. Anarquía. Las Gujas. De hecho, esta aparentemente se usa un poco más. Los Hearth Shadow, la espada de dualidad, Darcy. Y bueno, ahí las veis vosotros. Esto quizás ya no sorprende tanto. Pero han habido algunas muy sorprendentes, increíbles. Esta a mí me ha sorprendido. No tanto como las anteriores, que ya os he destacado, pero esta es interesante. En fin, decidme cuáles son las que más os sorprendieron. Vamos a echarle un rápido vistazo a Quick Play PvP. No varía mucho. Sorprendentemente, sí tenemos a multiherramienta mida aquí. Tened en cuenta, estamos cambiando de competitivo. Estábamos antes y ahora esto es lista de juego normal. Y como veis, mida aparece ahí de repente, de la nada, ¿sabes? Luego también tenemos Manticula. La han estado utilizando más. Tened en cuenta que ese arma también es gratis. Se puede obtener gratis. Y vamos a echarle un último vistazo ya al competitivo cooperativo. Cosas como incursiones, Gran Maestro y demás. Aquí las tenemos. Tenemos Marchita, Horta, Horta. Como veis, no cambia tanto. Este me sorprende un poco, que es del cetro aquí. En fin, de nuevo, decidme cuáles son los que más os han sorprendido a vosotros y cuáles son los que estáis utilizando vosotros actualmente. ¿Cuál consideraríais mejor? De hecho, ¿cuál creéis que es un exótico poco usado, pero que debería usarse más ahora mismo? En fin, dejadme esas vainas abajo. En los comentarios. Buen día. Felices fiestas. De la vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, todos si vais a verlo. Ir a verlo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.